Buenos días a todos y bienvenidos a capítulo 10 de esta camperización. Esta semana os vamos a enseñar paso a paso, de forma buena, bonita y barata, cómo instalar de una forma súper fácil un cierre automático centralizado con control remoto y convertir tu coche antiguo como nuestro del 98 en un vehículo moderno que puedas abrir y cerrar a distancia. Y como aquí somos una pandilla de ráganos, por supuesto que os vamos a explicar cómo hacerlo por menos de 25 euros. Y como podéis ver, la determinación que tenemos, que si os fijáis es que está lloviendo un montón. Los que visteis el episodio de la semana pasada ya sabéis que tenemos fugas. Bueno, yo qué sé, normalmente soy muy positiva, pero el hecho de que siga habiendo agua dentro del camión nos está dando mucha pereza. No podemos arreglarlas porque está lloviendo, así que nos pareció una muy buena idea no sólo mostraros lo que es la realidad de camperizar, o sea, mirarme, sino que recordaros que si estáis en una situación así, donde no podéis seguir con vuestra camperización, que siempre os podéis poner a hacer otra cosa, que también es igual de útil. Así que bueno, como está cayendo la gorda, vamos a seguir documentando el proceso en casa. Dentro vídeo, chicos. Para los que sois nuevos al canal, me llamo Lara y junto a mi pareja Smile hemos estado camperitando coches, furgos, reformando una casa y ahora un camión, y haciéndolo todo de forma buena, bonita y barata, compartiéndolo con vosotros para mostrar el lado real del mundo van live. Si os interesan nuestras aventuras, seguirnos y darle al botón de notificación, ya que es una forma completamente gratuita de apoyar el canal. Lo primero que tenéis que hacer, obviamente, es comprar el pack. Nosotros, que somos unos ráganos, el primero que compramos fue por AliExpress, pero no funcionaba. Puede que tengáis mejor suerte que nosotros, pero por eso lo devolvimos y lo compramos por Amazon. Consejo tema AliExpress y Amazon. Venden lo mismo. O sea, lo que tú compras en Amazon es lo mismo que AliExpress, pero obviamente el que te lo envían en 24 horas y la atención de cliente de Amazon te dan menos excusas y te lo ponen más fácil para devolver cosas, garantías, etc. Y por los 10 euros de diferencia, en nuestro caso, merecía la pena. De aquí vamos a comprar dos. Uno para el coche y otro para el camión. El enlace lo tenéis abajo, os llegan 24 horas y cuando abréis la cajita tendréis unas instrucciones, pero no pasa nada, ya os lo voy a explicar yo para novatos, porque las instrucciones lían un poco. Tendréis también dos controles remotos y dependiendo del kit que compréis, tendréis entre dos y cuatro actuadores. Muy importante tomar en cuenta. De los actuadores que te llegan, uno es el máster, el maestro, el jefe, el encargado. Y los otros son como los esclavitos. Que básicamente lo que significa es que el maestro, cuando tú cierras y abres el cerrojo del maestro, el resto, los esclavitos, lo copian. Las otras puertas en las que los instales copiarán ese movimiento. Mientras que los otros funcionan individualmente. No sé si me explico. Espero que me haya explicado. Luego también tendréis unos 40.000 cables. No os agobiéis. Parece más complicado lo que es. Unas barritas metálicas. Y unas garras de fijación para ayudarte con la instalación de los actuadores. Antes de mostraros cómo Smile instala el cierre automático, quería comentaros dos cosas muy importantes. Si estáis pensando en instalarlo, no lo tenéis muy claro. Y decís, buah, Lara, qué capricho, qué pijerío el poder abrir y cerrar automáticamente las puertas de tu vehículo. Creo que no consideráis estos dos puntos y la versatilidad que te da. El primer punto y un importo súper crucial. Cuando nosotros decidimos instalar el cierre automático en nuestra furgoneta anterior, nos salvó la vida. Porque teníamos muy claro la distribución de la furgoneta y queríamos tener el baño ocupando parte de la entrada de la puerta. Porque era la única forma en la que podíamos conseguir la distribución deseada, con la cocina en L, la cama grande y un baño-ducha semidecente de tamaño. Pero ¿qué pasaba? La puerta corredera, lo que era la cerradura, estaba en la parte más lejana de la puerta. Entonces claro, cuando tú cerrabas la puerta, manualmente no ibas a tener mucho acceso porque queríamos instalar ahí el baño. Y al instalar un cierre automático, significaba que íbamos a poder abrir y cerrar el vehículo usando una llave. Y nos permitió completamente cambiar la distribución de la furgoneta. Ya que si no tuviese cierre automático, el acceso al cerrojo de la puerta corredera hubiera entorpecido demasiado y no podríamos haberlo hecho. Así que tomarlo en cuenta, que es una opción para daros más posibilidades a la hora de vuestro diseño. Y segundo, que ya sabéis que he hablado del tema de alquileres y tal en otros vídeos, que pondré uno de ellos por aquí. En verano es que es una locura, hay una demanda impresionante, tendréis el monopolio, lo alquiláis en la compañía de Yescapa. También tienes Camplify, pero personalmente he tenido mejores experiencias con Yescapa, porque alquilan más, son una compañía mucho más grande. Y tienen algunas cosas extras. Siempre les recomiendo, tenéis un enlace abajo. Con el enlace es completamente gratuito, hacerte una cuenta, tú puedes crear una cuenta, tú pones ahí tu vehículo. Y esto es como pescar, tú echas la caña y a ver si muerde algún pececito. Y si muerde, es que te puede sacar como 600 euros alquilando una semana en agosto. Y aquí, como somos los reyes del racaneo, el saber que hay estas formas de amortizar un vehículo, viene muy bien. Así que bueno, eso dicho, metámonos ya en la parte del tutorial, pero quería comentároslo. El siguiente paso es verificar que tu kit de China funciona. Y no quieres hacer toda la instalación para luego enterarte de que no funciona. ¿Cómo nos pasó a nosotros? Para comprobar el pack, en verdad, con tal de que pruebes el actuador maestro y un actuador más, debería ser suficiente. Para hacer esto, sacas la bola de cables y el plastiquito blanco, que lo llaman como el arnés, lo conectas a la centralita. Verás un montón de cables de colorines, no te líes. Concéntrate en los cables que veis a mano izquierda, los azules verdosos. De esos cables, verás que el azul verdoso es como casi como si fuese un árbol, que se divide en cuatro partes para cada actuador. Cada actuador va a estar conectado con dos cables, uno azul y uno verde, con la excepción del actuador maestro. Que como es, pues eso, el final boss, el jefazo, es más complicado y necesita un par de cables más para mandar las señales al resto de los esclavitos. Para conectar el actuador maestro, sentido común. Marrón con marrón, blanco con blanco, negro con negro, azul con azul y verde con verde. ¡Tará! Ya lo tenéis conectado. Coger otro de los actuadores y conectar azul con azul, verde con verde. El cableado para los actuadores ya está. Ahora toca darle electricidad y energía al sistema, para ver si funciona o no. Ahora volvamos a la centralita. Del arnés ese que has enchufado a la centralita, sale un cable cortito negro y un cable cortito rojo. Por lo general, el cable negro es el negativo en los sistemas de 12 voltios y el rojo es el positivo. Coges el cable rojo y lo pones al bornés de la batería positivo y el negativo con el negro. O si no, como Smile, que para los que no lo sepáis, para los que estáis camperizando o los vehículos en general, el punto negativo es el chasis. Cualquier parte del chasis que tenga el metal expuesto, o sea, que tenéis que quitar un poco de la pintura si no está expuesto, es un punto negativo. Yo no lo entiendo, no entiendo la lógica, ciencia, yo qué sé. Yo se lo sé que también es un punto negativo. Así que Smile ha decidido usar un tornillo random que estaba en la puerta. Ya está todo y ahora solo toca darle al botoncito de tu mando. Pero ojo, los kits esos baratos a veces no tienen batería. Así que piensas que no está funcionando, pero es que no tiene pila tu mando. Confirma que tenga pila. Pim, pam, pum, funciona. Bueno, ahora toca paso 3. Es decidir dónde vas a meter tu centralita. Nosotros te recomendamos que la instales en una zona escondida y preferentemente lo más próximo a la caja de fusibles. Nosotros en el camión tenemos la caja de fusibles aquí. Mi lógica y pragmaticidad me dice que el mejor sitio es ponerlo aquí detrás. Tecnamente puedes ponerlo donde quieras, pero usa un poco el sentido común y tu cabolo. Y instala lo que es la cajita de la centralita o cerca de la puerta principal o cerca de la fuente de energía de la batería. Cuando me refiero a instala, me refiero a posiciona. Smile ha hecho todo esto. Yo estoy aquí solo de narradora y él encontró un huequecito por aquí. Y ahí es donde va a quedar. El siguiente paso, que es una parte un poco tostón, va a ser quitar las partes plásticas de las puertas. Ignorar la lluvia, ¿vale? Todo por amor al arte. Dependiendo del tipo de puertas que tenéis, nosotros esta instalación se la hemos hecho a la furgocamper de Antigua. Le vamos a hacer a este camión de aquí, al igual que a nuestro coche. Cada puerta es distinta y tienen piezas distintas. Todo va a ser un poco difícil de quitar, pero consejos. A. Paciencia. B. Si vosotros para la ventana tenéis una manilla, que estos, aunque sea este coche del 98, mágicamente son automáticas de botón. Pero para los que tenéis manillar, se quita a presión. Y hay que tener mucho cuidado porque suelen tener un muellecito que salta con facilidad, para que lo sepáis y no lo perdáis. Y tercer consejito que os doy es que antes de desmontarlo, y esto en general, sacarle una foto. Porque a veces hay tornillos que unos son más grandes que otros, que no encajan, bla, bla, bla. Y es mejor tener un mapa para que luego puedas volver a montarlo todo. Una vez tengas desmontado tu puerta, es muy importante que tú entiendas cómo funciona el mecanismo de cerrojo y de apertura de tu puerta. Ya que cada uno es distinto. Los kits estos de centralita no hacen magia, o sea, no son una cerradura. Lo que están haciendo es están replicando el movimiento ya existente de tu puerta, pero a través de electricidad y con un mando de control remoto. Si os fijáis en el camión, el movimiento que hace la cerradura es que hay un tubo que al tirar para abajo cierra la puerta y al subir para arriba abre la puerta. El mecanismo es de arriba abajo, norte a sur. Lo cual significa que vas a tener que instalar el actuador en vertical para replicar ese movimiento. Mientras que, por ejemplo, si os fijáis cuando instalamos el cierre automático en la furgoneta camper, este sistema tenía un cable, no un palo. Y el cable se tiraba de derecha a izquierda para abrir y cerrar la cerradura. Y por eso instalamos el actuador en horizontal, ya que iba a ser más fácil copiar ese movimiento. Cuando ya tengas claro el posicionamiento del actuador que vas a necesitar, toca instalarlo. Para el siguiente paso, en el pack este, también te dan unas garras, unos barrotes de metal para ayudarte con su fijación. Nosotros tuvimos la suerte del siglo que, casualidades de la vida, en el camión había dos agujeros que eran la distancia exacta para el actuador. Puede que a lo mejor los vehículos tengan esto ya preinstalado para ello, pero no lo sé. ¿Y lo hizo Smile en cinco minutos? Solo tuvo que atornillar dos tornillos. Pero en la furgoneta camper no fue tan sencillo. Usando las garras de metal, las usó para posicionar el actuador en el sitio exacto que necesitaba. Un par de tornillos y ya está, pero cuesta un poco el posicionarlo. Consejito camper. ¿Veis este reflejo? Que veis perfectamente a Smile sujetando la cámara. Ese reflejo es un cristal. Y de Lara, ¿qué cristal es ese? Es tu ventana. Porque las ventanas, cuando tú la tienes bajada, tiene que ir a algún lado. Así que tener muchísimo cuidado que no instaléis el actuador demasiado cerca del cristal o que no esté impidiendo el movimiento de arriba y abajo de vuestra ventana. No queremos partirlo. Y mientras lo estáis instalando, también tenéis que estar constantemente verificando que el palito que sale del actuador esté al nivel correcto con el tubo o el cable del propio vehículo. Te vienen unas piecitas, que es como un gancho casi, que se agarra al tubo o cable del vehículo y a su vez se agarra y atornilla al palo que viene en el kit. Podéis hacer el test manualmente subiendo y bajando el actuador con los dedos para verificar que está subiendo y bajando el pestillo del coche. Pero luego, antes de cerrar las puertas, siempre se puede ajustar. Si el posicionamiento está demasiado abajo, demasiado arriba, demasiado flojo, etcétera, etcétera. Hasta aquí llegamos. Ahora para la parte un poco más tediosa. Esto solo para personas con paciencia, para personas que nos agobien, es decir, no personas llamadas Lara. Personas como Smile. Ahora toca el tema del cableado. Lo primero a tomar en cuenta es que recordamos que esta pieza de aquí es la que se conecta a la centralita. Y luego, el primer grupo de cables, que son cinco cables de colorines, son los que se van a instalar a el actuador maestro. Y es muy simple, como podéis ver, Smile ha instalado el actuador maestro en la puerta del conductor y tenéis que conectar estos cinco cables con estos cinco cables. Para pasar esos cables, hay varias formas de hacerlo, pero por la mayoría de las puertas de los vehículos, tienen una sección creada especialmente para esto, para pasar los cables necesarios para las luces, la gente que tenéis ventanas automáticas, las ventanas eléctricas, o los que tenéis las lunas que se mueven con un botoncito, y suele haber como un pasamuros, pasador de cables, dentro de las puertas. La mejor forma de hacerlas es usando un pasacables, los que usas, por ejemplo, en los sistemas eléctricos de las casas, para pasar los cinco cables correspondientes a la puerta del conductor. Si por lo que sea no tenéis espacio dentro de ese tubito de plástico, fijo que podéis comprar a lo mejor uno más grande en un desguace, o si no, con cinta eléctrica misma, pim, 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 es aquí un poco DIY. Una vez tienes tu actuador maestro conectado con tus cinco cables, pues todos estos cables son los que se conectan a los otros actuadores. En nuestro caso, en el camión, solo tenemos dos puertas, entonces solo tenemos que pasar todo este cableado al otro lado de la otra puerta. Esmael ha decidido hacerlo por debajo del felpudo, pero bueno, usar vuestro sentido común, lo pasáis como os dé la gana. Y en el caso de que tengáis una furgoneta como teníamos nosotros el año pasado, o un coche o lo que sea, pues el resto de los cables también los seguirías a las otras puertas. Obviamente este kit, este pack de actuadores es para automóviles, para vehículos normales, no está creado para puertas correderas, porque obviamente una puerta corredera no puede tener cables sueltos alrededor de la puerta cuando la abres y cierras. Así que nosotros para la furgoneta camper anterior compramos como un punto de contacto que se instala uno en un lado y el otro en el otro. Y bueno, los dos son de metal, cuando se juntan, pues pasa la electricidad y cuando están separados, pues pasa de pasar. Y eso es la conexión simple, en el que lo único que has conectado es el abrir y cerrar de unos actuadores. Y luego dices, pero Lara, al lado de la centralita hay 40 cables más, ¿para qué funcionan esos? ¿Para qué sirven? Depende del pack que compréis, que si os fijáis nosotros hemos comprado tres packs, cada uno distinto. Depende de cada pack, tendrán también opciones añadidas de instalación. Y el pack también tiene la opción de conectar las luces intermitentes al sistema. ¿Eso qué significa? Pues que cuando tú le des al mando a abrir y cerrar tu vehículo, también parpadean las luces. Pues lo típico que haces cuando estás en un parking y no encuentras tu coche, que quieres que se enciendan las luces. También tiene la opción de conectar el claxon, por la misma razón. Hay otros packs de estos tipos de control remoto, que en la centralita también te dan la opción de tener una alarma, por si alguien intenta robarte. Y por último, también hay kits con la opción del botón interior del vehículo. Nosotros hemos optado por no hacerlo porque es un coñazo de instalar y para nosotros totalmente innecesario. Pero si queréis hacerlo, ¡adelante! Aunque nosotros no hayamos instalado estas opciones, obviamente las instrucciones del manual te lo pone. Pero para que lo entendáis, la razón por la que no nos hemos metido en ese berenjenal es porque la forma correcta de hacerlo sería mirar detrás de la caja de fusibles y encontrar el cable y el fusible correspondiente para el claxon, correspondiente para luces intermitentes, correspondiente para, yo que sé, la alarma o lo que sea. Y lo que harías es que ese cable lo cortarías, instalarías una regleta y añadirías el cable. O sea, la instalación en sí es súper simple, pero es un proceso bastante largo el encontrar el cable correspondiente para cada cosa. Porque si alguno de vosotros habéis mirado detrás de vuestra caja de fusibles, eso parece un plato de espaguetis y puede agobiar un poco. O por otro lado, también una forma más simple de deducir los cables correspondientes de cada cosa, obviamente es ir directamente al sitio físico donde tienes el claxon, físico donde están las luces intermitentes, etc. Encontrar el cable positivo y negativo de cada pieza, que es mucho más fácil encontrarlo ahí que en la caja de fusibles donde están todos juntitos. Cortar el cable, poner una regleta y el cable positivo que sale de la centralita para esas luces, posicionarlo ahí. Lo malo de esto es que obviamente va a quedar un poco lioso, no queda muy limpio la instalación y vas a usar mucho metro de cable. Honestamente, para el lío que es, a mí personalmente no me importaba el que las luces no se encendiesen cuando abría las puertas del vehículo. Pero eso ya, cada uno, para gustos hay colores, poned lo que os dé la gana, pero este vídeo se trata de mostrar, pues para los novatines como yo, para crear una cerradura automática de control remoto de forma sencilla. Y haciendo todas estas cosas, pues sencillo no es. Entonces, nosotros lo dejamos así. Vamos al siguiente paso, que es hacer que todo esto funcione. Ahora lo que toca es conectarlo a la electricidad en sí del vehículo. Una opción que Smile no recomienda, pero a ver, técnicamente puedes hacer, es conectarlo directamente a la batería. Es decir, coger el cable rojo, ponerlo al borneo positivo de la batería y el cable negro, instalarlo al borneo negativo o lo que sea el chasis del vehículo. Como habíamos explicado, que lo que es el chasis del vehículo es el negativo de la batería, técnicamente también. Pero queda un poco DIY, queda un poco cutre, ¿no? El tener ahí dos cables ahí colgando de la batería. Y una forma un poco más limpia, más profesional de hacerlo, es instalarlo a la caja de fusibles en sí. Nosotros la caja de fusibles no está en la zona del motor, que hay algunos vehículos que sí lo tienen así. Nuestra furgoneta antigua era el caso. Pero en el caso del camión, seguirme, la caja de fusibles está justo aquí debajo del volante. Y lo que Smile ha hecho, porque estoy listo, es usar uno de estos. No sé cómo se llama exactamente, pero es como un alargador de fusible. Como cuando quieres tener dos puntos de enchufe en casa, pero solo tienes un espacio. Los dos en uno, estos. Y lo que hace es justo eso, que un fusible tenga dos espacios. Así que miras dentro de tu caja de fusibles y eliges un fusible, o sea, un punto de electricidad que está puesto constantemente. Como por ejemplo, el fusible del claxon, por ejemplo, el fusible de las luces de emergencia. Que sabes que siempre hay electricidad pasando por ese punto. Aunque no pongas la llave, porque obviamente, si tú, la electricidad de tu cerradura, que lo conectas, por ejemplo, al sistema, al motor que cierra y baja las ventanas automáticas. Las ventanas solo funcionan cuando metes dentro la llave. Y hace exactamente eso, que ese fusible se convierta, que tenga un espacio para dos, como una regleta. Smile ha quitado el fusible de la conexión de la luz superior, que siempre hay electricidad pasando por él. Ha quitado ese fusible y ha conectado esto, lo cual le va a permitir tener el fusible de la luz superior y el nuevo fusible de la nueva línea. Y rojo con rojo, positivo con positivo. Y el negativo, como he explicado antes, Smile lo ha puesto directamente al chachis del vehículo, porque está más cerca. No vas a hacer un cable negativo que vaya hasta la parte negativa de la batería, no tiene sentido. Y ya está. Os recomiendo que antes de cerrar las puertas, probéis el sistema que funcione, porque a veces tienes que ajustar el actuador. Necesita a lo mejor más o menos tensión, tiene que ser un poco más arriba, un poco más abajo, para tirar del pestillo en sí. Y ya lo tienes, por 25 euros, no solo tienes dos llaves extras para abrir y cerrar tu furgoneta, tu camión o tu coche, sino que encima puedes parecer top pro, pudiendo abrir tu vehículo con control remoto. Espero que este vídeo os haya sido útil, que os haya sido fácil de entender. Y como siempre, nos veremos el domingo que viene, a las 6 de la tarde, para mostraros el proceso de caprización de este pepino, que nos toca ponernos a terminar por fin las paredes del interior. Así que nada chicos, chao. Chau.